Ore por la liberación del poder espiritual del Espíritu Santo. Después de esta oración, el edificio donde se reunían tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía el mensaje de Dios. Hechos 4.31 Sacúdeme y muéveme a la vida de un siervo devoto que no se sienta en silencio al margen de la vida, sino que participa activamente en lo que estás haciendo para cambiar el mundo. Puede que yo no sea el problema de muchos problemas en este mundo hoy, pero ayúdame a ser parte de la solución. Úsame como tu enviado sagrado para moldear el mundo a tu imagen divina nuevamente. Ayúdame a vivir como un hijo de paz, a predicar las buenas nuevas de Jesús a los pecadores y a compartir tu gracia con el mundo. Envíame, Señor, envíame. Gracias. Por favor suscríbete, dale me gusta y comparte. Dios los bendiga.